Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, tu tía comprando, lo guste mamita que Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo tía volando, esta zona tú prefieres Ven y dame un chance, a guayarte